Gracias por continuar en Sintonía. Momento de conectar con Violeta González y su sala VIP. Al mediodía nos anticipó que tendríamos más noticias de Irma a la película. Así que, Violeta, buenas noches y adelante con las noticias de la cultura, el entretenimiento y el séptimo arte. Hola, muy buenas noches. Así es, Irma se estrena el 10 de octubre en todas las salas del país. Ayer les contamos sobre el actor natural que le da vida al personaje del coach de Irma en la película. Hoy, Wilson Morales nos cuenta más detalles de esta película que estoy segura que los va a animar a ir a verla. Fueron casi seis los años que Carlos Castaño Giraldo dedicó a la realización de la película Irma, desde la concepción de la idea, pasando por el guión, la preproducción y el rodaje, hasta finalizar en el largometraje, que recrea la historia de una joven afrocolombiana caleña que lucha por seguir los pasos de su padre en el boxeo. Que es la historia, básicamente, de una historia de una diosa guerrera, ¿no? Es como lo veo. La película, por la capa arriba, es una chica de clase popular, pero realmente es la historia mítica de una diosa guerrera que busca empoderarse, ¿no? Como mujer y como boxeadora. Irma es una película de ficción que evidencia el diario vivir de la gran mayoría de jóvenes que luchan por alcanzar sus ideales. Irma es una chica que está buscando su identidad y que quiere entrar al mundo del boxeo, y para eso tiene que superar sus propios miedos. Y también es una historia que habla de la relación de madre e hija. Para su realización fue necesario el esfuerzo de muchos amigos y socios que creyeron en el proyecto que hoy es realidad. En esa lógica necesitas encontrar gente que te apoye, tanto financieramente como emocionalmente en la película, y por eso, digamos, encontramos socios ideales en Telepacífico, que es uno de los coproductores de la película, Bryce Entertainment. También encontramos la Universidad Autónoma Occidente, también hay fondos públicos, el FDC, Min Cultura. Bueno, eso yo creo que me quedo corto para nombrar a toda la gente, tanto personal como empresas como instituciones, que se juntaron para hacer esta historia. Irma se estrenará este jueves 10 de octubre en las salas de cine de Easy Movie de Cali. ¡Gracias!